El mes de agosto estaremos en los Estados Unidos y septiembre ¡Jabón! ¡Jabón! Ese corazón nos quiso tum-tum Ese corazón nos enamoró Todo lo que hacía ahora va sin lobo No te imaginé que ibas a llegar Cuando sonríes me da razón Cuando tú bailas yo pierdo el son Cuando sonríes me quiero besar Cuando caminas me pueden matar No te imaginé lo que iba a pasar No te imaginé que me iba a enamorar Y que me digas si me ilusioné Oh, ese amor, oh, ese amor, oh, ese amor Vivo la cantando Y es en ti Ay, te imaginé que iba a ser de ti Poco a poco yo No pensé jamás Y olvidé que fui De un chorro tu amigo Oye mi amor Y no olvidé que solamente fui tu amigo y nada más Y nada más, y nada más He sentido amor, he sentido amor Nunca imaginé que me iba a enamorar Repítenlo He sentido amor, he sentido amor Oye Nunca imaginé que me iba a enamorar Ay, he sentido amor, he sentido amor Nunca me imaginé que me iba a enamorar y tú ves He sentido amor, he sentido amor Mira que he sentido, no, no Nunca imaginé que me iba a enamorar Y con los besos tan ricos que tú tienes Con esos labios que me provocas Y yo te juro, y te juro Que me iba a enamorar y tú ves He sentido amor, he sentido Y el sentido amor, he sentido amor Y el sentido Nunca imaginé que me iba a enamorar Yo te juro, y te juro, y te juro Amor ¿Dónde está el amor? Alguien lo he encontrado, por favor No, no, no No, no, no Donde puede ir Puede estar herido, pero no O te juro, y te juro, que si no Puedo estar cansado Puede estar encadenado Y se siente dormido a la sombra de un olvido Amor, amor, tú que pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejana como el tiempo Y tan fuerte como el sol Amor, amor, si me escuchas y me cuénteme Que no me cierra tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puedes estar? Y el amor que un día se llevó La pan Cuando volverá Puede que no vuelva nunca más Quizás Puede estar cansado Puede estar encadenado Y se siente dormido A la sombra de un olvido Amor, amor, tú que pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejana como el tiempo Y tan fuerte como el sol Amor, 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 si me escuchas y me cuénteme Amor, amor, no me cierra tu guarida Llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Oye, mira A donde se encuentra el amor Un callos y mar y suya Pupa que lo encuentre en tres Oye Amor, amor Llena un poco de mi ser Que no te apures Que no te apures, no te apures mamacita Que ahora te doy placer Amor, amor Amor, amor Llena un poco de mi ser Y en esta canción modita que se va clavando En tu corazón ¡Míralo! Usted encuentra Bajo el título de Amor, amor Por Dios y Maris Uyambo Número uno En la Tistaría Nacional Amor, amor, amor Cuéntame todo tu querer Ábreme la puerta, por favor Y ábreme la puerta linda de tu corazón Amor Que tú me das felicidad Amor También me das alegría Ábreme la puerta, por favor Ay, ábreme la puerta, no serás mía Amor Amor Amor, amor, amor Ábreme la puerta, por favor Una taramposa como tú Que por día me encantó Que prometí a ser mi piel Mientras me estaba callando Una taramposa como tú Y aguanté por amor Ay, oh, oh Pero un día me cansé Ahora escucha mi relato Oh, 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 oh Me entregué Y viví Lo que pone digno con un sí Ya no hay más nada de qué hablar Tosa venganza y al final Con vergüenza Creo que tú lo tiras Y que se rían de mí Que se burlen de ti Y que te haga la señal Con los dedos así Con los mis manos de Dios Te pa' el feliz Y ahora tienes la manecada Pero caminame la de esa Y yo no he latimado Como tonta tú lloras Y pero esta y esa nena Esa chiquita a mí me viene Opa Chau Y con la mano para arriba Con la mano arriba Pensionera Pensionera mentirosa Jugaste con mi cariño Me hiciste llorar como un niño Pensionera Tú no tienes corazón Pensionera Tú no tienes vestidito Pensionera Tú no tienes perdón Pensionera Pensionera Tirosa La voz La voz La voz La voz Pensionera 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 Con quien vio Jugaste con mi cariño Pensionera Tú no te ves Tú no tienes sentimientos No tienes el cariño Pensionera Pensionera Oye mi amor Pensionera No me digas que me quieres No me digas que ella adora Oye Pensionera 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 Oye mi amor Pensionera Pensionera Que Dios lo bendiga y lo proteja un montón Muchísimas gracias Esto fue Yo soy Mani Ciambú ¡Jorjito Muñoz! ¡Jorjito Muñoz! ¡Jorjito Muñoz! Bueno, amigos y amigos, nos vamos a una bocita musical Gracias a Fernando Maríguez, el control del sonido A la administración y la gerencia del local Y a todos y cada uno de ustedes por su atención Gracias también también en la animación Señoras y señores En la discoteca Cava de El Riva Este fue el show de Yos Imar Y suyambú ¡Al aplauso, 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 aplauso para Yos Imar!